Dile a ese bobo que es más del montón Teleco, tele, le metes, le saques letras y los cuerpos Hola amigos, ¿todos bien? ¿Cómo están? Los que estabas escuchando la intro es Matemática, mi última canción Te la dejo al desplegarla acá arriba, la tenés en la descripción, la tenés en Vertis Paso acá, eh, vos sabés, pronto saco más canción Amigo, estoy laburando flow todo el día, grabando todos los días Así que se viene, se viene, vamos pa' ahí Hoy amigos volvemos a tener al motherfucking Bidwan Que ya la rompió con Crossover 2 Que de hecho voy a ver el Crossover 1 de Elegante y Emilia ¿Cuánto tiene? Eh... Amigo, eh, what? Nah, 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 amigo 105 millones en dos meses, número uno de videos populares de música No lo puedo creer, amigo O sea, sé que está re pegado en TikTok, todo en Spotify, imagino que también Pero Bidwan, ¿qué? Nah, amigo, no puede ser Ciento, igual, pará, pará, pará Si ustedes nos ponemos a pensar, gente Si nos ponemos a pensar, no sé ustedes Si yo y ustedes nos ponemos a pensar Bidwan básicamente hace ya 3, 4 años Que se viene haciendo cargo de muchos de los que son los palos de Argentina Y me pone muy contento que música que sale en su canal Eh, tenga tantas visitas, amigo 105 millones, no lo puedo creer No lo puedo creer en serio Pensé que tenía, no sé, 20 millones, 30 105, what the fuck Bueno, justamente como digo ¿Por qué tiene 105 millones? Porque justamente tenemos a Emilia con Callejero Que nadie se lo esperaba Y hoy tenemos a qué personaje con FMK Que tampoco nadie se lo esperaba Muy bueno De hecho, creo que los dos tienen muy buenas voces Pero acá lo que es qué personajes y FMK A la mierda A la mierda Un finde Vamos de una para ahí Un finde me transmite algo medio Pa' bailar Un finde, ¿entendés? Terminó el verano, pero bueno, no importa Vamos de una para ahí Mandale nomás A ver qué onda Ahí Pumba El FMK Las flores que te regalé Ya se marchitaron Buen lugar Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Luego en tiempo pasado Ok Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Dale, Manuel Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Que yo sigo con ganas Amigo, mirá Mirá cómo se tiran los pasos Vos sabés que Vidwan Me estoy dando cuenta ahora Porque es el segundo episodio Ya en el primero no me di tanta cuenta Pero Vidwan acaba de Hacer un formato Inventar Llamarle como vos quieras Muy viral Esto va a ser muy viral, gente No estoy hablando del crossover 1 El 2 Hablo del crossover ¿Por qué muy viral? ¿Por qué muy viral? Porque siempre hay dos artistas Y él en el medio Y por lo que entiendo Viendo cómo se van a ir las cosas Van a ir cambiando de escenarios Y está bueno porque esto lo podés llevar a un montón de lados Ahora estamos en una especie de vivero De jardín Está muy bueno Ojo con esto, amigo Ojo con los crossover Ojo con los crossovers Estoy sintiendo lo mismo que sentí Cuando nació Bizarrap Por ejemplo Ya hace unos buenos años No estoy diciendo que Vidwan acaba de nacer Ni nada Todo lo contrario Lo que decíamos hoy Me pone muy contento que una persona Que se hace cargo de No sé El 70% de los palos De Argentina Por no decir todos O sea, Vidwan Están muchas canciones de Argentina De palos Me hace No sé Me pone muy contento que tenga su canal Y también su Por así decirlo A ver, todo el mundo lo conoce a Vidwan ¿No? Dizzy de Vidwan Suenan todas las canciones Pero que tenga como su Respeto Como su mérito también ¿No? Que más gente también Porque por ahí lo he ido común A veces no conoce tanto a los productores Y está bueno que los conozcas Y justamente para que un productor Sea conocido Lamentablemente Lo digo lamentablemente Porque a veces es un poco cruel Tiene que terminar haciendo cosas así Que no digo que las hagan para ser conocidos Pero son consecuencia de eso Es como te digo No sé Hay muchos productores que son buenísimos Pero debido a que en los videos Por ahí no muestran tanto su cara O no tienen un canal propio Con formato de sesiones O cosas así A veces no terminan siendo tan reconocidos A la hora de No sé Cruzártelo en la calle por ejemplo Así que Genial 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 Bien Vidwan loco Me gusta Me gusta Che Loco Vamos de nuevo a la canción FMK Emanuel querido La rompieron boludo La rompieron Está muy buena esta combinación de voces Ojo Ojo con esto Me encantó Al menos regalame tu amor un fin de semana Que yo sigo extrañando el saco un hijo en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Me encanta este tipo Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un BGM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan pero falta vos Y antes era sexo daily Como shit in my daily Ojo a calla de bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Te quedaba baby Y ahora todos los trens son copiados de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Me encanta esa cerrada Muy cumbiera el beat de fondo Che ¿Cómo no conoces? Muy bueno Escuchame una cosa Bidwan ¿Andas bien Bidwan? Qué culiado este Bidwan boludo Este Bidwan es escapo Bueno ustedes saben que justamente Uno de los primeros artistas con los que empezó a grabar Bidwan Y lo mismo para FMK Fue justamente Bidwan FMK FMK Bidwan De hecho desde la primera canción Muy piola eh Muy piola No sé si Bidwan es de Necochea la verdad gente Estoy un poco perdido Pero bueno FMK así Muy bueno boludo Muy bueno Esto la verdad que está genial Esta canción Salió ahora ¿no? Pero También podría haber salido más para el verano Pero bueno Lo bueno es que esta canción hace que el otoño sea verano ¿no? Muy buena Muy buena Y este tipo El querido Manuel Noir ¿De qué personaje es? Que canta ¿Qué mierda le pasa? No puede cantar tan bien boludo No puede cantar tan bien Pará 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 Te está gustando la reacción Este es el pará pará más nuevo de todos Te dejo por acá mi canal de música Andarme una oportunidad Que estamos ahí practicando flows Entrenando para sacar nuevos temas De todos los estilos Y nos vemos Seguid con las reacciones Chau Nos vemos Chau chau Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuente tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No, esta canción se va a re pegar gente Se va a re pegar Che, estoy sorprendido todavía con los 105 millones de Milia con Elegante Y ojo con esta Ojo con esta Amigos, posta, lo acabo de decir Ahora que me lo estoy visualizando mejor ya Que hay dos productos Seguramente hay más en mente Vidwan acaba de inventar un formato Igual de potencial Igual de exitoso Que lo que es la Bizarrapsis Y un grosso Tiene mucha autenticidad No es que está haciendo algo que nunca se hizo Pero está genial esto de que sea un crossover Entre dos personas Que capaz que nunca juntarías en una canción Y el hecho también de cómo está grabado Tener más primerísimos planos Bueno, no primerísimos planos Más planos primeros por así decirlo Un plano abierto total Me encanta cómo juegan con las cámaras Y esto de que siempre son tres Él en el medio Dos artistas de momento O dos dúos podrían ser también Y que vayan cambiando de escenarios Me lo imagino ya así Tiene como que cada episodio tiene su color Literal Este es muy natural ahí Muy bueno, muy bueno Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé cómo besabas Vení a recordármelo Ojo Tal vez el viernes vos quieras verme Y me des tu amor Au Au Au, tal vez el viernes, bro Chis, muy bueno, muy bueno ¿Cómo van con los productores de Argentina, amigo? Por favor, eh Quiero a todos los productores de Argentina Haciendo sesiones o cosas así Métanle, loco, métanle Porque es muy bonito Es muy bonito Y lo que decíamos hoy, ¿no? Está genial que La gente que se encarga justamente De muchas canciones pegadas También tenga su aparición Su cara A Bidwan, como digo Lo conoce todo el mundo Pero ahora lo van a conocer mucho más Mucho más Y va a haber gente que va a escuchar No sé En una canción de Duki De Emilia De Tiago De María Becerra De FMK Diferentes canciones Capaz que escucha el DC de Bidwan Dice Oh, este es Bidwan Esta es la cara de Bidwan Capaz que uno A ver, yo en mi caso Escucho mucha música hace años Y conozco mucho a lo que es Todo el detrás de escena, ¿no? Entonces como que Los identifico muy bien A todas las personas Pero el oído común de la gente A veces no Y esto está genial Esto está genial, amigo Está re pegado el Bidwan Está re pegado A este canal, amigo Qué onda a ver este canal Yendo al nivel de la canción, amigo FMK Increíble, increíble Creo que dentro de lo que es Más que nada El género urbano FMK es una de las mejores voces De Argentina, sin duda Y bueno Qué personaje acá El querido Emma La rompe toda La rompe toda Y qué bueno también Que tenga su reconocimiento Más allá de que esté re pegado También Que tenga su reconocimiento Con gente más del género Urbano, podríamos decir, ¿no? Más de la época La época che Más de la onda del reggaeton Llámale, qué sé yo Trap, todas esas ondas Muy bueno Sin más, en relación, amigo Comenten que le guste los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram Suscribanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando por acá Y nos vemos en la próxima, bro Cuidate Chau, chau, chau Oh, ella es matemática Porque se la pasa Dividiéndolo Jugando a dos puntas Pero en mi cima Te sientes mejor